El pateador José Carlos Maltos reveló este viernes la firma de un contrato por tres años con los Santos de Nueva Orleans de la NFL. Luego de que hace algunas semanas, una persona allegada a la familia del pateador Reggio Montano, profetizó que Maltos se recuperaría de una lesión en la pierna y conseguiría equipo en los días siguientes. Hoy es una realidad. Le dijo a mi madre que ya todo estaba hecho, yo tenía una molestia en mi pierna un día, ese mismo día, sin saber, él le dijo a mi mamá que yo tenía una molestia y que Dios ya me la había quitado. Yo me puse hielito, tranquilito, se me quitó gracias a Dios y al otro día le conté a mi mamá y mi mamá sorprendida, me dijo, eso me lo acaban de decir ayer, fíjate. Y pues le dijeron que ya todo estaba listo, ya tenía un equipo, que Dios había hecho todo ya. Y pues yo siempre confío en él y pues gracias a Dios, es lo que Dios hace nada más. El jugador recibió a principios de esta semana una invitación para participar en un minicampamento con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero cuando ya estaba listo para viajar a Foxborough, tomó una llamada de Carlos Barosio, quien fue su coach en la Universidad Metodista del Sur. Me hablaron el lunes los Patriotas, ya tenía mi vuelo para el jueves, irme a Foxborough y el martes me marcan mi coach Barosio, de ahí de SMU, me marca, oye, pues me acaba de decir buenas noticias, se cancela tu viaje, te vas a firmar con Nueva Orleans. Maltos formaría parte de una ofensiva productiva, que mantiene muy activos a los pateadores para situaciones de puntos extras y goles de campo. En ese aspecto un poquito acostumbrado aquí con los auténticos tigres que muchos puntos decíamos y pues muchas veces entraba a patear puntos extras y kick-offs y todo. José Carlos se mostró contento y aprovechó para enviar un mensaje a sus paisanos. No se rindan ni lo principal, a todos se los digo, yo un ejemplo que les puedo dar y el mejor consejo que les puedo dar, que busquen a Dios, Dios se encargue de todo, entreguenle sus sueños, entreguenle todo, hagan su trabajo que lo que es físicamente, hagan todo lo mejor que puedan para poder salir adelante. Con imágenes de Jorge Vázquez e información de Marco Almaraz, canchaelnorte.com.